Shalom, Khabarim, queridos. Buena semana. Se llamó a todos. Hoy puedo hablar de vuelta, desde varios días. Pude hablar. Acá, seguramente quien está en el centro o en el este de Europa, por el punto de Norteamérica, se reirá de mí. Si digo que el frío extremo, el termómetro de mi casa, hacía 6, 7 grados, que no es frío. Pero es frío extremo, ¿acaso? Creo que es el frío. En los últimos años, es muy difícil ver un friamiento poderoso que me llevó a muchas reflexiones. Y a todas esas reflexiones, hoy que me siento un poco mejor, dije, hace casi 10 meses, les estoy mostrando el tema de allá. Desde allá, no creo que se advierta con nuestra cámara, pero la verdad es que desde acá se ve, y nunca los traje, ni a ustedes, ni a mí mismo, la encontrarnos con el mar, más de cerca. Así que aquí estamos. En la costa, la playa en que se encuentran, la citronia de la Código, el norte de la tierra de Israel, y el bar mediterráneo. Así que el paseo no va a ser muy difícil, ¿no? Pero quiero hablarles muy brevemente de algo que tiene más o menos capturado a mi conciencia, capturado a mi pensamiento los últimos días. Hay quienes me dirán, ya me han dicho, ¿cómo vas a tener una partenza razonable, no? Y tu mente está ocupada en lo quehaceres del alemán. Y no tengo una respuesta. Y la respuesta la tiene el Salvador Coruco, y la tienen todos aquellos que crean que es bueno lo que hago, que tiene sentido apoyarlo. Pero entonces quiero contarles el que ha estado paseando hoy. Mi mente lo sufría, de modo muy, muy difícil. De allá de vos, como, algo que se da vuelta, es una cara elemental. ¿Y cómo no te diste cuenta? Mirá, llevamos una vida hablando de números, el otro día sabido hablando de números, llevamos un pedazo de vida hablando de números, siempre hablamos del número 100. ¿Por qué este mundo fue creado? ¿Por qué este mundo fue creado? El pilar central del algoritmo que crea este mundo que nos ejecuta todo el tiempo, nueva todo el tiempo, es el número 7. 7 son las figas de la semana, los años, el ciclo de 7 años abajo, 7, 27, que después viene el año de Nobel, el jubileo, pero mucho más, sobre todo en lo que llevamos un par de años joderando el libro, 7 maravillas de medicina divina, 7 sueños hay en la Torá, que lo que escribimos y explicamos en el arte de los sueños en el mundo, y de esos 7 sueños sale más o menos todo lo que sale en el centro de los sueños, y 7 son los preceptos universales que reciben desde que se construye la arena, la supercumbre, 7 son los preceptos universales que reciben no los chicos, nosotros somos chicos, 7 son las mujeres profetas que constan en el Tanaj, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 por supuesto son los escalones de la escalera que describimos en Isabel, pero hay tantos más, claro, uno empieza a encontrar más 7 por lo que quiera, y 7 siendo fundamentales en algo, y dicen, ah, esta gente sabía cabalar, por eso es capaz de tener tantos 7, porque quieren hablarnos de algo distinto de lo que hablan, y así nos pasa con muchos temas, muchos temas en los que descubrimos que en alguna cultura muy extraña de nosotros, una cultura muy distante, que no hay ninguna evidencia de que tengan contacto con el idioma hebreo, con la Torah, o con algo así, de pronto descubrimos algo que alude directamente a lo mismo, a que alude nuestra Torah, de uno u otro modo, entonces, entonces, sospechamos en seguida acá había gente que estaba oculta, estaban pensando como los crínicos judíos, claro, muchas veces es verdad, claro, hay cabalá, libro de Miguel de Cervantes, hay Torah, hay tal modo, hay cabalá, y la infinidad de Cervantes también es así, entonces, yo vengo ahora y te digo, por ejemplo, Platón es un cabalista, pues vas a decir que están todos locos, y vengo y te digo, Antoine de Centrox supería es un cabalista, claro, si empezamos a buscar a esa 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 vamos a entrar en régimen de conspiranoia, porque no forzosamente todos son cabalistas, y a ver, el Juan de Centrox supería, les he comentado y tengo un artículo largo para Substack, un borrador de un artículo largo explicando el tema, y lo escribí en colaboración de donde se supería, no tiene aparentemente en su biografía tampoco contacto con una asistencia, nada que haya que haga sospechar que el tiempo luce. Así es, el Juan de Centrox y el Principito, una de las obras más inspiradas de la historia de la literatura, una obra absolutamente maravillosa, que en el Principito alguien baja del asteroide B86, B por B, B86 por el nombre del tiempo, pero es Fragmire, y desde ahí hace un camino de siete pasos. Siete planetas, el séptimo de los cuales es la Tierra. Y esos siete planetas, en cada uno de la experiencia que vive el Principito, la podemos identificar como el lado oscuro, el lado no del punto, sino del opuesto, del kilcún, de cuando una sepirá no funciona, cuando lo que está ocurriendo con el valor de una sepirá no es lo que tiene que ocurrir. que en cada uno de ellos, por ejemplo, en el primer planeta lo que se encuentra, podemos identificarlo como la corrupción del César. Y en el segundo, lo que podamos encontrarnos, podemos caracterizarlo como la corrupción de la Geburá. Y así, hasta que llegamos a la Tierra, y la Tierra es la Malhut, es el reinado, y cuando llegamos entonces a la Tierra al reinado, ya nada es muy claro, porque ahí es donde está el objetivo del valor, que entonces el distrito tiene que vivir cuantas experiencias, la experiencia con las flores múltiples en comparación con su flor única, la experiencia con el zorro, la experiencia con el aviador, con el cordero dibujado dentro de una caja, la experiencia con la serpiente. La experiencia con la serpiente desde la Malhut, con la serpiente y la tierra, la experiencia con la serpiente es la que lo va a devolver allá al mundo de Binés, pasando el jardín de Edén donde él estaba de un príncipe de un príncipe rubio y entre dos. Entonces, claro, yo le pongo inmediatamente nombres que está rotando el rato, pero yo le pongo inmediatamente nombres del sepiroz a todos los lugares a los que escude el príncipe y el príncipe todo cierra y se dibuja precioso, perfecto. Puedo aprender la serpilota cuidando al príncipe. Sigamos. los diálogos de Platón hablamos también 400 años atrás. Antes de antes de la literatura fundamental de la cabalá, los diálogos de Platón en general son una literatura besosa, enciática y sumamente enervantes que ser un hombre de yalón. Porque en los diálogos de Platón Sócrates se dedica a meter el dedo en cada raga que encuentre, en cada raga por cierto. Miren, esto que hay acá delante es un garza de hacer. Puedo asegurarlo incluso, parece que puede ver. Cuando Sócrates se dedica a meter su dedo en toda raga que encuentra, cuando se dedica a intentar cuestionar y contradicir toda sedateza que alguien tiene, caray, y Sócrates se dedica a hacer eso, casi sigo muy en cada raga. Ahí por donde pasaron más y la verdad. Cuando Sócrates hace eso, lo hace defendiendo la verdad, el bien pensar, la facultad de desarrollar un pensamiento que nos acerca a lo divino. Se parece mucho a lo que él trata de hacer, lo que él quiere hacer a lo que queremos hacer nosotros. Platón pone en boca de Sócrates de modo muy creíble en general. La importanidad del alma, la importanidad de la verdad. Pone valores que compartimos y en los que nos encontramos a nosotros mismos. uno de los diálogos en particular mi favorito por su temática es el que se llama el mantien. Todos los diálogos de lo que se trata de Sócrates dialogando con uno o más personajes acerca de algún tema. En este caso el tema es el amor. Y entonces en el baquete tenemos casi como si fuera siete discursos y esos siete discursos por supuesto su exterioridad, su dibujo, su lenguaje, su diseño no son no son esencialmente ajenos. Estamos hablando de un griego de hace 24 o 25 siglos. Una filosofía es una cierta credita de la nuestra. En el caso del amor por ejemplo para ellos la homosexualidad en general es un grado superior de la mujer que no está el servicio de la reconstrucción. Pero dejemos de la cada uno va a venir cada ejemplo que traigamos va a venir envuelto en otras cámaras. Esto ya lo hemos visto tanto en tantos lugares y tantos que no es esa la parte que nos importa. Me parece que nos importa es que en el banquete de Platón que por alguna razón se me ocurrió noche abrirlo de nuevo en el banquete de Platón nos vamos a encontrar igual que en el principio seis anuncios seis anuncios seis discursos que tienen municipios en fin están muy ordenados después de eso vamos a encontrar el cual tiene risa que el séptimo está todo borroso todo raro en el banquete más externo repito el gol por el séptimo que no soy de la margut el de la tierra el de nuestro mundo que de nuestra vida es el séptimo incurso de que uno está completamente borracho que viene no nos deja pasar un par de votos enfermeados que no son plans entonces estamos en el banquete y vamos a hablar de esto abundantemente y van a encontrar el libro el banquete lo van a encontrar en la biblioteca pública del templo del paso con la educación al mismo tiempo que salga este video tenemos seis discursos y se corresponden de un modo fascinante con las seis signos es el curá fere netza od y para más inri como se dijera antes de que el yesón se una con la malhut vamos a ir más fino es el yesón del yesón el que ha de juntarse con el yesón de malhut y en el discurso de sócrates que es el yesón el yesón de yesón parece estar representado por la sacerdotisa diótima que es quien en última instancia enseña a sócrates que es el amor para que sócrates lo enseñen de alrededor y es perfecto y entonces el discurso de la malhut viene con toda la fuerza a tratar de demostrarnos que en el mundo de lo múltiple y en el mundo donde está todo en movimiento y donde hay emociones en ese mundo tanto da toda la filosofía que hayas hecho antes pero no todo se arregla y llega exactamente a su lugar y entonces cuando yo leo de vuelta al banquete la primera sonrisa es no puede ser que esta gente supiera el ciclo cuando llegamos al banquete hace dos mil cuatrocientos mil quinientos años nadie sabía de ese había una cabalá una cabalá aborquinal iniciática de muy pocos maestros iniciando en cada generación muy pocos discípulos había libros muy esenciales que sabían de memoria y yo solo puedo decir cuando me encuentro con algo así de otro modo lo he dicho muchas veces y ahora lo he entendido de modo tanto más contundente hay una Torá hay un programa hay un algoritmo que lo rige todo y en el centro de ese algoritmo está el de Mürgen al decir de Sócrates de Platón está Dios está el creador que es el autor del algoritmo y el que lo renueva de continuo y el que lo puede modificar o no cada generación y en cada cultura ha habido quien intuye de este algoritmo quien intuye los pilares de la creación y entonces se encuentra con el 7 y con el 7x7 y después 7x7x7 que es 343 es la palabra que quiere decir no lluvia como muchos creen sino materia este mundo se llama el Polam Hagasmí un mundo hecho de Geshev de materia y eso es 7x7x7 343 igual que la expresión Bayomer Eloquim que aparece nueve veces en el primer capítulo del Shik donde se crea todo ese y pareciera cada generación en cada cultura hay en el que puede percibir algo de eso y entonces lo proyecta lo refleja en metáforas nuevas y esas metáforas nuevas dicen un montón de cosas nuevas que de algún modo se asocian y dan personalidad a esa versión del mito a la que queremos expresar los fundamentos del todo nuestra teoría del todo nuestra comprensión del todo cuenta la estación final de uno de sus críticos del libro El péndulo del pódulo de Humberto Eco en algún momento Jacobo Belvo le explica al protagonista del libro el principal protagonista Casogón le explica cómo funcionan en el motor de un auto he usado ese ejemplo tantas veces porque es fantástico está tan bien lo grave y eso mismo lo hemos estudiado desde tantas fuentes y en tantas cosas tal que yo creo que tenemos que estudiar Torah yo creo que yo estoy convencido que la formulación fundamental de todo eso la formulación fundamental del algoritmo que lo rige todo la formulación que funciona en términos de matemáticas y de matemáticas profundas que al acostre si sabemos leerlo lo explica todo está en la Torah y está en la Kabbalah sobre todo la Kabbalah más antigua porque después empezamos a desarrollar detalles de detalles y versiones de versiones todo eso ya es ya está temido de eso de crear una cultura a partir de algo o convertir un conocimiento en una cultura que no se pierda aunque la gente no sea sabia pero la Kabbalah fundamental se expresa en todos lados cuando tú vives esa Kabbalah y por eso entre paréntesis sin ellos es que gran parte de lo que yo hago en el video ni hablar todos los libros que te vamos produciendo lo que intentan es traer ese conocimiento al lugar de la vida al lugar de la conciencia pero no conciencia de que leía eso en el libro no conciencia de eso en lo que vi qué belleza la libertad la fuerza la potencia de este mar de cuántas cosas no será metá la potencia de este mar y el modo en que caos esa es la última ola ya está no nació otra atrás y no esta tampoco nació otra atrás y vienen las olas envueltas en el sol de una blanca no puedo imaginar las novias no puedo imaginar las furias puedo ver en estas aguas la expresión de las aguas del Géser de las aguas de la Joquemá esa fría y bondad puedo verme ahora con la furia del océano puedo encontrarme con este mar inmenso que tiene fuerzas tremendas que se curan por debajo corrientes que van por ahí atrás y cada dos por tres se tragan a alguien y entonces ya no estoy en jeces de esta cura cura una hora postre va a venir el ser vivo que creo lo lea cuanto más imbuido este yo del lenguaje de programación del mundo cuanto más incluido de Torah este yo más voy a poder aprender y deducir Torah absolutamente de Torah vamos a hablar con un rudo de ayer de estos días Kete un rudo de un co de Sócrates y de Fertuá y otros siete podéis creer vamos a estar hablando de Torah el modo más fiel de todos tirando más fino y más fino porque cada ejemplo cada nueva metáfora que tomamos solo viene a propensar el modo que somos capaces de vivir el conocimiento cada metáfora o una nueva capa de realidad tenemos sobre el mundo cada vez más sensible que es posible y queridos amigos temprano hoy que estamos entrando la segunda para allá del libro de Shemot de Éxodo empezamos a encontrarnos con muchísimas cosas muy 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 de este mundo hay que liberar a un pueblo de esclavos de otro pueblo que nos sujete y ocurren milagros públicos pero no soy un milagro sin sentimientos buenos por doquier fue ese buen día para saber que siendo que todo a la postres que los Sócrates y nosotros coincidimos siendo que solamente el demiurgo ha podido definir cómo funciona todo ese proceso solamente el demiurgo puede crear manejar las reglas por las que todo anda y así lo dice así lo dirá Sócrates yo no digo el demiurgo digo Boré Olam el creador del mundo digo que el evocador yo no fue el sagrado de Tentorés está bien yo vengo de donde vengo tengo una certeza de la codificación de la codificación que yo tengo de alguna manera proviene de luces que todas las demás puedan ver pero saben que me es indiferente no estoy dispuesto a discutir al respecto ni a intentar demostrar mi razón en ello me da igual de lo que se trata es de que el amor a la verdad el amor a la sabiduría el amor a la vida profunda a la vida del alma cuanto menos posible limitada por la vida del cuerpo eso es lo que nos lleva no solo eso con la vida del cuerpo a su servicio eso es lo que nos lleva a seguir explorando y entendiendo y a la próxima a la postre todo lo que aprendemos y lo que entendemos limpia y lúcidamente advertirlo a nosotros mismos de aplicarlo aplicarlo a nuestra capacidad de incidir en la realidad no puedo hacer zoom en esta cuestión de doble cámara poco probable que se vea pero no puedo pasar suerte de canales el pepeco aquí la próxima vez voy a buscar un estacionamiento para sellar pero allá hay un círculo un círculo un círculo un círculo un círculo da toda la impresión de ser una de esas típicas asambleas de gaviotas cosas de costas oceánicas que recuerdo que en mi niñez mi mamá especialmente nos las señalaba cada vez tal que la círculo que enseguida cuando leí el libro cuando leí la preciosa película que hicieron el libro conservador gaviota y ahí tenemos en este momento una de esas asambleas que no os puedo mostrar pero que muestran como todo en la creación se parece mucho a un resuelto las gaviotas también tienen asambleas irán destacar esa preciosa que no es que no es decidimos a líneas de las gaviotas podemos aprender de paso Juan Salvador gaviota también está en la república del templo del río vale la pena buscar de las gaviotas del mar de las camionetas que se meten en la playa por esternos de todos los esternos cuanto más somos capaces de aprender más felices lo que somos que pasan de hacer y de aprender amigos gracias por acompañarme seguimos adelante solo les recuerdo tenemos el libro sanar el alma de inversión digital y en versión impresa presentado hace apenas un par de semanas 474 páginas que te aseguro que te van a hacer bien y estoy trabajando ahora en el libro en el libro que camina la senda del Zohar que lo vamos a presentar si lo quiere el próximo Lagba Homer en el próximo mes de mayo y puede desde ya va a ser un libro más grande va a ser un libro seguramente de 600 páginas o algo así puede desde ya reservar tu ejemplar a precio de preventa en formato digital dentro de un par de días o pocos días también vas a poder reservar tu ejemplar en formato de preventa en un formato expreso puede ser su protector con lo que me ayudas a mí a invertir decenas y cientos de horas que has estado escribiendo de modo que queridos amigos estamos juntos en esta playa mediterránea por hoy estoy viendo allá adelante el barco pirata que ha sido en línea recta debe ser algo así como kilómetro y medio pues nada y medio por eso siento el paso bueno tuvimos que cambiar de auto otra vez de modo que al último auto el tercero en tres meses eso nos pasa comprar autos tan baratos pero al último auto todavía no pude bueno los dos anteriores tampoco llegué no pude prepararle los stands para celulares así que va a quedar para otro día mostrarles mientras vuelvo a casa los tanques para cría de peces que ocupan acá más o menos un kilómetro y medio de largo y son una pura belleza amigos queridos seguimos juntos shalom shalom no pude no pude no pude no pude no pude